El otro día, cuando filmé el video de los Pet Shop Boys y después las respuestas que tuve, vieron que estaba mucho inspirado en los dos libros sobre los Pet Shop Boys, que son un tipo de libro bastante particular. Ahora les voy a estar contando un poquitito más. Pero bueno, hay gente que no se enteró. Los fans, muy fans de la banda, obviamente saben. Estos libros en su momento circularon mucho, después durante décadas estuvieron fuera de circulación y los acaban de reimprimir hace relativamente poco tiempo, con otras tapas distintas que las que yo tengo. Pero nada, si los quieren comprar, son libros que están disponibles. Y a todo esto, en la semana, por ahí dieron una story, si no se la vamos a repetir, donde me llegó este otro libro, que es el libro de Bananarama, que generó ciertos comentarios o carrones del editor y asistente de filmación de este video. Vamos a verlo. ¡Ay, sos un pelotudo! ¿Cómo sos un pelotudo? Prefiero que comres cómics, mirá. Son puertas de hambre. ¿Por qué, Gustavo? No son nada. Pero bueno, en realidad lo que les quería contar es sobre este tipo de libro que a mí me gusta mucho, que lo podemos llamar autobiografía. En inglés le dicen memoir, que vendría a ser libro de memorias. Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre esas cosas también. Y también porque muchas veces me preguntan de dónde saco los datos, ¿no? Y sí, obviamente ahora tenemos internet, pero incluso antes de la internet a mí este tipo de libro ya me gustaba mucho. Y es un poco donde me inspiro, sobre todo con aquellos artistas que me interesan especialmente. Antes de que me abandonen por completo, porque ya sé que los videos que menos les gustan son donde hablo de libros, les recuerdo que soy Gustavo Casal, soy psicólogo de profesión, soy comunicador por elección, soy un charlatán que no tiene arreglo ni cura y difusor de la intersección de la cultura popular con la cultura LGTB por vocación. Tengo, a ver, no sé qué tanto salen en cámara. Ahora vamos a estar viendo que son todos estos libritos que tengo acá. Pero hay un género que tiene que ver incluso con las bandas de rock, ¿no? Porque libros autobiografías y libros de memoria hay de políticos, de actores, de un montón de gente distinta. Y en general no voy a estar hablando de todas las cosas que son no autorizadas. La verdad que mucho no me interesan esas. Si bien algunas pueden ser como súper jugosas, la verdad que es un tipo de material que no tengo especial interés. Bueno, este siempre me interesó y me fui dando cuenta en la medida que fui teniendo la oportunidad de leer más libros y hoy afortunadamente en formatos digitales. Acá tengo mi Kindle. No les voy a mostrar nada del Kindle porque ya vi que no se ve nada de la pantalla, así que después les vamos a estar poniendo algunas imágenes en pantalla de las cosas que tengo solo en digital que estábamos mencionando. Que hay distintos estilos de este tipo de cosas también, ¿no? Y muy claramente hay un estilo norteamericano y hay un estilo que es el estilo inglés, que tiene que ver mucho con ciertas cosas propias de esos países también. No solamente con que el artista sea norteamericano o el artista sea inglés. Voy a empezar un poquitito hablando del estilo norteamericano. El estilo norteamericano de alguna manera tomó como forma importante en los ochenta. Fue más que nada con las biografías de algunos políticos empresarios y algunas estrellas de Hollywood. Piensen los nombres grandes, ¿no? Las Elizabeth Taylor del mundo. Y una cosa que tienen, que si me escucharon en algún podcast hablando de series, saben que a mí medio que me molesta. Está esta cosa de la psicología popular, por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos, donde porque me pasó esto de chiquito, pasa esto de grande, ¿no? Donde todo se supone que tiene una correlación A hasta B. Entonces, en general, el gancho de venta que tienen estos libros es que te voy a revelar un secreto de mí que no sabías. Que en general es medio un plomo porque en realidad construyen libros que a veces están muy pobremente construidos. Tengan en cuenta que, y les voy a decir cuáles son las excepciones, pero en general estos libros, si bien dice que es la biografía o la autobiografía de determinado artista, está hecho con un ghostwriter. A veces el ghostwriter está claramente identificado. Les hablaba de Chris Heath el otro día, donde Chris Heath es el autor de estos libros de los Pet Shop Boys, que no son autobiografías, pero sí de las de Robbie Williams, que sí lo son. Y en otros casos el ghostwriter es un en colaboración con, o no está siquiera. Yendo bien al tema de la música, miren, les voy a empezar con justo, qué cómodo, el que me quedo más abajo, que es la autobiografía de Carole King. Si no la conocen a Carole King, vayan y googleen. Carole King es un personaje maravilloso, con una vida increíble, siete carreras en el mercado musical, desde muy muy jovencita escribió canciones interpretadas por los artistas, que a ustedes se les ocurra. Tuvo una carrera discográfica grabando yo también, sigue viva, sigue saliendo de gira. Y su vida es tan interesante que inspiró, además, dos trabajos de ficción. Uno que claramente lleva su nombre y su apellido, que es el musical Beautiful, es un musical de Broadway, que está basado además en su repertorio de canciones y es una biografía de su vida. Y después, el otro es una película súper recomendable, que se llama Grace of My Heart, es una película de principios de los 90, protagonizada por Iliana Douglas. La película apenas disimula que es la vida de Carole King. Es muy jugosa, la súper recomiendo la película. La película además tiene una banda de sonido muy particular. Como no tenían los derechos de las canciones de Carole King, lo que hicieron fue poner a compositores clásicos de la época de Carole King a componer canciones nuevas junto con artistas de la época. Eso se armó como unas duplas muy muy interesantes, ¿no? De gente muy clásica de los 60 con un artista indie de los 90, póngale. Pero además, lo gracioso es que dos de los autores clásicos y una de las autores nuevas son el ex marido de Carole King, que escribió un montón de canciones con ella, y su hija. Así que nada, fue como... no es Carole King por eso. Bueno, el tema es que Carole King escribe este libro que se llama A Natural Woman, que es el nombre de su clasiquísima canción, que se hizo aún más famosa en la voz de Aretha Franklin. El libro ven que es un libraco muy gordo. Pero, como les decía, acá lo interesante es lo que tiene Carole King para decir. Si este libro lo escribió ella, lo escribió un ghostwriter, no importa. Pero es como la más... de las que les voy a estar mencionando hoy, como la más directa, la más seria. Es decir, no se van a enterar de una gran revelación de Carole King. Por ahí sí, de algunos temas de su vida sentimental, pero que en general son bastante públicos. De nuevo, vean Grace of My Heart y se van a enterar. Pero es como bastante... Me sale la palabra en inglés, perdón, que es straightforward, ¿no? Pero como muy directa es la palabra. Bueno, ¿qué pasa? Hay una contemporánea de Carole King, que esa la estuve leyendo en digital, les vamos a poner la tapita por acá, que es Carly Simon. A ver, ¿qué tiene Carly Simon? Tiene dos cosas. Carly Simon era algo así como realeza en los Estados Unidos, antes aún de hacerse famosa como cantautora en los años 70. Su padre era Richard Simon, que es el fundador de la editorial Simon & Schuster. Y en su casa, nada, los mejores amigos de sus padres eran los Gershwin, para que se den una idea. O caía para almorzar alguno de los autores más importantes del siglo XX. Así que ella ya contando cosas de su infancia y su adolescencia, ya es súper interesante. Después además tuvo una vida súper interesante. Ustedes deben conocer el debate sobre la canción You're So Bain, a ver si está dedicada a Mick Jagger o está dedicada a Warren Beatty, porque bueno, ella aparte de estar famosamente casada con James Taylor, y que es el padre de sus hijos, tuvo affairs con Mick, con Warren y con un montón de otra gente más. Pero lo que tiene Carly además es que el libro sí está escrito por ella. Carly escribe muy, muy bien. De hecho, después de eso, a Carly le ofrecieron escribir otros libros. De hecho, escribió una biografía que es como una especie de memoria personal de cuando ella la conoció a Jacqueline Onassis, de nuevo, ¿no? El tipo de gente con la que se codeaba. Y ahora está escribiendo una segunda parte. Este libro se llama Poison Trees, y más o menos llega a su vida hasta el año 80, y está escribiendo una segunda parte. De nuevo, lo interesante de este libro, aparte del chusper y de todo lo demás, es que Carly escribe y escribe muy bien. Y después, en esta línea también, no la tengo acá, está la de Cindy Loper, y esta me súper decepcionó. La amo a Cindy. Me parece súper talentosa, me parece bárbara su carrera. Lo que hizo en Kinky Boots es increíble. Está a esto de tener un Egot, porque le falta un Oscar, pero ya tiene un Emmy, un Grammy, un Tony, lo que ustedes quieran. Pero básicamente la biografía tiene esto de la fórmula que les decía, y básicamente ella lo que cuenta es que tuvo un aborto, que la violaron. Que a ver, no estoy disminuyendo esto, pero es como que lo más interesante que tiene para contar son como alguna cosita de su oscuro pasado. Mientras que por ahí a uno le gustaría saber, cuando ella ya era rica y famosa, si algún día, no sé, se empedó y se cayó en la pileta de alguien. No sé. A ver, no estoy equiparando las experiencias. Simplemente que estoy diciendo que sigue muy la fórmula de yo superé este trauma. Y lo que nos cuenta del trauma superado, es algo que ganó un montón de premios y dinero y de fama, no es tan interesante. Nada, si les gusta Cindy, obviamente el libro es como super leíble. Les traigo estas porque en general, además, a mí los artistas que me interesan, esto ya lo vieron en un montón de otros videos y se los he contado, son los artistas ingleses. Y con Inglaterra hay un par de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que Inglaterra es, y en este sentido, nosotros como argentinos lo entendemos mucho mejor, Inglaterra es un país mucho más chiquito. Todo viaja mucho más rápido. Las comunicaciones están muy centralizadas en Londres, un poco como acá en Buenos Aires. Entonces, con aparecer en dos o tres programas de televisión o que te saquen una nota en uno o dos diarios, vos ya cubriste a todo el país. Eso significa que hay una inmediatez entre los artistas, las celebrities y el público muy grande, que además está muy marcada históricamente por los tabloides, que son algunos de los más descarnados del mundo. Y esto, si les interesa, tanto si consumen música pop como si ven The Crown, por ejemplo, y pueden ver un poco cuál es la relación de eso. O un poco más acá, disfruté mucho, aparte, la serie Ted Lasso, pero donde también se habla mucho de esta relación entre la prensa y el fútbol y lo que eso significa en términos de celebrity o no. Y, por supuesto, en los años 80, la revista Smash Hits, de la que ya les estuve hablando, lo dejé afuera en la conversación sobre los Pet Shop Boys, pero los fans, tanto de los Pet Shop Boys como de la Smash Hits, sabemos. Neil Tennant fue periodista de Smash Hits durante un montón de años, fue editor de la revista y un montón de los artículos más interesantes, hasta el año 85, más o menos, que es cuando los Pet Shop Boys se largan en serio con su carrera musical, estaban escritos por él. El tipo de reportaje de la Smash Hits, del cual viene Chris Hitt también, que escribió los libros de los Pet Shop Boys y el de Robbie Williams, como les decía, de alguna manera marcó la sensibilidad en la cual esos artistas, que son además los artistas que a mí me interesan especialmente, cómo es que escriben sus libros. Y entonces acá les quiero traer y traer como a la madre de todas las discusiones y donde además entra la intersección con la cultura LGTB que ustedes están buscando, que son los dos libros de Boy George, que son estos dos que tengo acá. El más importante de estos dos es este libraco, cuando les digo libraco es porque es un libraco, se llama Take It Like a Man y es la autobiografía de Boy George, con un periodista que lo ayuda a escribir, lo que se llama Spencer Wright. Este libro es maravilloso, es maravilloso por lo que cuenta, por lo que cuenta de la infancia de George, es muy interesante para todos aquellos que somos varones gays, que nacimos en determinado tiempo y especialmente en lugares como el conurbano bonaerense o en lugares que no son las ciudades grandes, porque bueno, un poco cuenta esa historia también, están todos los detalles jugosos, que el padre lo quería hacer boxear, familia irlandesa católica, todo escrito con el tono de George, que es la persona más sarcástica del universo. Creo que ya se los dije en algún otro lado, creo que está en uno de los primeros videos. Les digo siempre, sigan a Boy George en Twitter. Es una de las pocas personas que sigue utilizando Twitter en el sentido de voy a decir lo que se me canta. Bueno, y sus libros son un poco así. Este libro además es famoso porque es el libro que pone los puntos sobre las cíes en la relación de George con John Moss, que era el baterista de la banda, de una manera súper, súper interesante. Hay una peliculita que se hizo de la BBC que está, toma elementos de este libro, pero es no autorizada, así que no está tan bien. Nada, este libro es una de las cosas más divertidas que leí en mi vida, pero además como la experiencia de un varón gay creciendo en Inglaterra en los 60 y los 70. Obviamente, como se puede imaginar, se entrecruzan Bowie, se entrecruzan un montón de otras cosas que son claves, súper interesante. Este libro de alguna manera termina con la decadencia de George a finales de los 80. Y entonces ese libro vendió muchísimo, saca unos años bastante más tarde, saca su libro Straight, que ya como pueden ver por la... la estética es bastante diferente. Este libro ya es más de la época en la cual George había hecho la obra de teatro Tabú, que... Bueno, nada, probablemente en otro momento les tenga que hacer un video hablando sobre Tabú, pero básicamente que habla sobre Lake Bowery, sobre George en la época de los 90, en la cultura de los clubes. Probablemente muchos de ustedes lo asocien nada más que con Culture Club, pero su carrera solista es muy interesante, muy experimental. Tiene, de hecho, unos discos dance que son increíbles a principios de los 90. Este libro es más crudo, es más sarcástico, es un poco más... no les voy a decir lisérgico, porque probablemente no es la droga que estaba tomando George, es un poco más MDMA, es medio como hiper, pero es muy divertido y en realidad hay que pensarlo como la segunda parte del otro libro. ¿Qué pasa? Estos libros de George marcaron un precedente, porque vendieron muy bien y por el estilo en el cual están escritos. Por eso es que hubo como mucha anticipación para cuando otros artistas del estilo de George podían hacer lo mismo y en general eso no estuvo a la altura. Una de las bandas que más tiene cosas escritas sobre es Durán Durán. Durán Durán además son famosos porque vieron los ghostwriters que escribían una biografía de Durán Durán que se escribió cuando Durán Durán tenía dos discos a la calle, así que imagínense la profundidad de esa biografía. Está escrita por Neil Gaiman. De hecho, hay un chiste como que es divertido, que era Durán Durán, una foto de Durán Durán escrita por Neil Gaiman y que ahora una etapa sería New York Times bestseller author Neil Gaiman sobre Durán Durán. Hay una fotito de Durán Durán así y el nombre de la banda chiquitita porque el autor es mucho más famoso que la banda. Bueno, esa obviamente es uno de esos libros para fans que tiene un montón de fotos y lo que dice a Simon le gusta el color rosa y a Nick el leopardo, que se yo, una cosa así. Pero el tema es que John Taylor de Durán Durán sacó este libro que se llama Into In The Pressure Group. que se llama El amor, la muerte de Durán Durán. Bueno, John es un poco como una figura trágica y creo que parte del problema es John en algún momento decidió que él, más que una estrella pop inglesa, era una estrella de rock norteamericana. Y esto trajo consecuencias. Trajo un montón de consecuencias, entre ellas que este libro es medio el estilo de libro que saldría en los Estados Unidos. Cuando estaba haciendo las notas para el episodio me anoté, es medio como el libro 12 pasos. ¿Vieron los 12 pasos para la recuperación de consumos problemáticos? Bueno, está un poquito pensado de esa manera. Es este, pido perdón y me entrego un poder superior. Es divertido. Ustedes saben qué opino yo del rock. El rock medio que me chupa un huevo. Y es una biografía demasiado rockera. Y yo esperaba otra cosa. Igual, nada, si son fan de Durán es imprescindible leerlo. El libro está bien, pero nada más. Se supone que está escrito por John. Ponele. John nunca me pareció el tipo más claro del mundo. Pero también es un libro poco pretencioso. Oraciones cortas. Nada muy particular. Pero sí, por lo de George. Y acá es donde me cancelan. Porque siempre lo tengo al productor detrás de cámaras preguntando cuándo te cancelan. Bueno, hoy me van a cancelar porque las personas que me conocen saben, detesto a Morrissey. Varios de ustedes me pidieron ¿Cuándo vas a hacer algo de los Smiths de Morrissey? Nunca. Lo más cerca que van a estar es hoy que les voy a estar contando un poquitito sobre la autobiografía de Morrissey. Les cuento por qué tengo este libro acá a pesar de que es un personaje que odio. Y una aclaración. Lo odio hace 30 años. No sé, no es que lo cancelé ahora porque es un monstruo fascista. Me parece un personaje detestable toda su vida y sus discos me han dejado mayormente frío década tras década. Pero resulta que yo estaba en Inglaterra cuando salió este libro del que se habló mucho, muchísimo. Estaba en todos lados. Estaba en la tele, estaba en los diarios. Era como inescapable. Y de hecho, estaba en el aeropuerto volviéndome con mi amiga Gabriela, que ya les conté que hemos viajado a ver a Alison. Y el libro estaba por todos lados. Y fue, bueno, ¿sabes qué? Me lo compré. Era un libro relativamente barato. Es decir, libro de aeropuerto. Me lo compré y lo leí. Este libro es una bosta. Está escrito por Morrissey. Morrissey, como ustedes saben, es un tipo que tiene el don de la palabra. Lo tiene escribiendo canciones. Lo tiene escribiendo también. Pero todas las cosas que uno opinaba de él no hacen más que reforzarlas. El tipo es un llorón, un quejoso. Tiene una estructura de personalidad. Ahora le dirían histriónica. El viejo Freud le ve ese dicho histérica. Donde nada es culpa de él. Él es un alma bella y toda la gente hace cosas en contra suya. Es una porquería. Este libro es una mierda. Como el personaje que lo cubre. Pero, en una nota un poco más para arriba, al mismo tiempo que salió ese libro, tuve la suerte de comprarme esta maravilla que es el libro de Tracy Thorne que se llama Betsy Disco Queen. Tracy Thorne, por si no la conocen, es la cantante, la mitad del grupo Everything But The Girl. Y acá es lo interesante, ¿no? Fíjense que les estoy hablando de Boy George, de Duran Duran, de Carly Simon. Gente muy estrella. Y por más que yo quiero muchísimo Everything But The Girl, y ellos han tenido un par de hits muy, muy importantes, no son artistas de la misma altura. ¿Cuál es la diferencia? Tracy es una escritora exquisita. De hecho, en los últimos 10 años de su carrera, más que dedicarse a la música, se ha dedicado a la escritura. Tiene columnas regulares en diarios como The Guardian, por ejemplo. Y este es el primero de tres libros. Ahora les voy a estar contando sobre los otros dos. Este es una autobiografía. Es básicamente cómo ella creció, fue a la universidad, y bueno, cómo se conoció con Ben, cómo formaron Everything But The Girl, las cosas que les pasaron, cómo pasaron de ser un gropito folky a una banda de jazz, a un dúo tecno, y todo lo que pasó en el medio. Ben, Ben Watt, que es su pareja, su marido, y coautor también, tiene un libro muy interesante también. No lo leí, leí nada más que partes, ella lo alude un montón, que se llama Patient, porque Ben en un momento tuvo una enfermedad que todavía es inexplicable, y lo que cuenta es su derrotero médico, hasta que de alguna manera encontró respuestas para eso. Este libro es una delicia. De nuevo, aunque no les interese, aunque no sepan quién es Everything But The Girl, el libro está tan bien escrito, es tan lindo, bueno, como les decía, Tracy tuvo un recontraéxito, y entonces escribió otro libro, que lo tengo acá en el Kindle, que se llama Naked at the Elder Hall, Desnuda en el Elder Hall, que es un libro sobre cantar. En este momento, ustedes no lo ven, el editor de este video, que por supuesto es cantante, sabe muchísimo sobre cantar, lo leyó también y lo súper disfrutó, son sus observaciones, sobre ella, sobre su voz, sobre cómo es cantar en público, sobre qué cantantes la movilizan, tiene testimonios de otros cantantes, tiene testimonios, por supuesto, de mi favorita Alison Moyet, que yo no sabía que estaba cuando me compré el libro, aunque Alison y Tracy son amigas en Twitter, ¿vieron lo que le dije? George sigue usando Twitter como en la vieja época, bueno, Tracy no, Tracy ahora en Twitter, básicamente promociona sus proyectos nada más, porque se hartó de los trolls, pero cuando todavía tanto Alison como ella eran tuiteras como podríamos ser nosotros, se contestaban cosas todo el tiempo, vieron esas amistades que uno no se las ve venir, pero cuando las piensan, dicen, re tiene sentido que Alison y Tracy sean amigas. Bueno, Naked Out of the Everhold es un placer para leer, si son cantantes, les diría que es imprescindible que lo lean, si son fan de Tracy, lo van a súper disfrutar, si les gustan los libros bien escritos y leen en inglés, vayan y leanlo. Tracy sacó una novela que se llama Another World, que de alguna manera es una historia sobre, también basada un poco en, no sé si es autoficción completamente, pero habla de cómo es crecer y ser adolescente en Inglaterra no súper urbana en los años 70 y los años 80. Es decir, un poquitito lo que ella cuenta en términos más autobiográficos, acá en este libro, hizo una ficción, ganó premios, o sea, la gente le encanta, nada. Tracy es un poco, vieron que les decía, están los que se dan, nos damos cuenta que lo escribió en ellos, de que nos damos cuenta que claramente lo escribió otro. Bueno, Tracy está en la categoría que Carly, son gente que escribe y escribe muy, muy, muy bien. Pero ahora, hablando de Ghost Writers, les tengo que hablar de un Ghost Writer para hablarles de otros dos libros, uno que es una autobiografía y uno que no, que es el señor Paul Morley. Este es otro libro de Paul Morley que se llama Words and Music, ahora les voy a contar en el postcréditos un poquito sobre el tipo del libro que es este libro de Paul Morley, pero les hago como la biografía básica de Paul Morley. Morley era periodista de la época del New Musical Express, cuando el New Musical Express era la revista más pretenciosa de música de toda Inglaterra. se fue de ahí a trabajar a revista The Face, The Face era esta revista que era una cruza entre el New Musical Express, la Smash Hits y Vogue, es decir, la revista más pretenciosa del universo, pero que de alguna manera fijó lo que es la estética de los años 80 y los años 90 y después fue parte del grupito de gente que Trevor Horn usó para armar su compañía Sanctum Tum. De alguna manera Paul Morley era el cerebro, todo lo que era prensa, difusión, marketing, las piezas escritas que acompañaban y si son fan de Sanctum Tum saben que había una pata musical, una pata de video y una pata escrita. Bueno, todo lo escribía Paul Morley. Toda la ideología Frankie Goes to Hollywood, Paul Morley. Paul además estuvo en esa época, se casó con Claudia Brücken que era de Grupo Propaganda que grababa para Sanctum Tum también. Un tipo polémico y muy interesante que por ahí alguna vez lo escucharon también porque hay un disco maravilloso de Grace Jones que se llama Slave to the Rhythm que es como todo un álbum que son variaciones de la canción Slave to the Rhythm que están intercalados con un reportaje donde Grace como si fuera un podcast en vinilo hace 40 años va contando cosas de su vida. El periodista que la está entrevistando y cuya voz se escucha en el disco es Paul Morley. Bueno, Morley sigue siendo un tipo está en la tele está en los diarios es una de esas personas públicas inglesas que ustedes por ahí no conocen escribe libros. Bueno, hablando de Grace Jones Paul Morley es el coescritor con Grace Jones de su autobiografía I will never write an autobiography o I will never write a memoir no me acuerdo cómo se llama que básicamente es el libro de memoria de Grace Jones es el libro de memoria de Grace Jones es decir, imagínense eso está escrito con Paul Morley Morley nunca es un narrador invisible así que él es un personaje más en el libro es súper divertido Grace es una de estas personas que tiene una vida la famosa vida acá pasó de todo nada súper disfrutable especialmente si son fan de ella si no son fan de Grace y quieren un libro parecido les súper recomiendo la autobiografía de Deborah Harry que salió a fines del año pasado o a principios del año que se llama Face It nada Deborah yo creo que está medio en la categoría de Carly y de Tracy no escribe tan bien como ellas pero vieron cuando se nota la voz personal de alguien bueno la vida de Deborah Harry es la vida más interesante del universo básicamente en cada página menciona a alguien que es alguien que cambió la cultura para siempre desde Hugh Hefner a Andy Warhol a los Ramones a David Bowie a quien de ustedes se les ocurra es una tipa además lúcida es divertida el libro además tiene unas fotos divinas porque Chris Stein básicamente documentó la vida de ambos en fotografías toda su vida nada les súper recomiendo son muy parecidos y los pongo juntos porque tanto el libro de Grace como el de como el de Debbie tienen un estilo parecido porque son además dos personas que más que cantantes son arte son estas figuras que son arte personificado bueno es eso y hablando de Paul Morley quiero cerrar con algo vieron que se estrenaron todas estas películas la de Elton John la de la de Freddie Mercury que están basadas generalmente en biografías no autorizadas en el caso de la de Elton Elton está involucrado entonces sabemos que él metió un poco la cuchara pero uno de estos personajes del cual se está por estrenar una película que si nos vamos a dejar llevar por el trailer es horrible es David Bowie David siempre fue bastante tenía una persona pública muy pública pero siempre fue muy privado también entonces él nunca escribió una cosa de estas en primera persona ya desde hace años que salen libros sobre Bowie y cuando se murió además empezaron a salir biografías de Bowie que son distintos tienen niveles distintos niveles de seriedad o de escándalo no escándalo yo lo que les voy a recomendar es una que no es una biografía que justamente escribió Paul Morley también se llama David Bowie Is a Morley lo llamaron para que fuera el curador de una muestra sobre Bowie que se hizo en el en el Victorian Albert Museum en Inglaterra David todavía estaba vivo nada Morley escribe bien sobre uno de los personajes más interesantes del mundo me siento muy identificado porque es muy primera persona sobre todo habla de su adolescencia lo que significaba Bowie para él en los 70 no es tan distinto de lo que yo hago en estos videos obviamente Morley es mucho más talentoso que yo y mucho más articulado pero bueno es ese estilo nada si quieren leer algo sobre Bowie no saben qué leer busquen se llama David Bowie Is y es de Paul Morley nada esto que ustedes dirán qué tiene que ver con el canal bueno les conté dónde sale la información me parece que los dos libros de Bowie George son indispensables para cualquier varón gay que quiera entender un poquitito más sobre cómo son las cosas y además nada hay que conocerlo a George algún día nada está en el panteón está ahí con Freddy con David lo que pasa es que todavía está vivo y es bocón y es muy abrasivo pero nada descubran a George ustedes se lo merecen y si se quedan al post crédito les cuento un poquito más sobre este libro de Paul Morley y sobre otro autor que probablemente conozcan y les va a interesar antes del post crédito no volví a Bananarama en realidad me olvidé porque estoy a medio a medio leer el libro el libro de Bananarama es gracioso ustedes piensan Bananarama son tres o por lo menos sus formaciones más famosas son tres y este libro tiene dos son Keren y Sara es la historia de Keren y Sara Shibón está presente Jackie está presente pero es la historia de Keren y Sara si uno es fan de la banda y uno es fan de la música de los 80 es divertido ellas bueno Keren está en pareja con Andrew Ridgely las dos eran muy amigas de George Michael hablan mucho de George hablan de productores clave de los 80 como Jolian Swain como Stocky Kenny Waterman de cómo era ir a topos de pop cómo era salir en la smash hits nada no es un gran libro es divertido tiene muy lindas fotos todavía no lo terminé de leer a la parte que llegan a la reunión con Shibón que también tuve la suerte de ver en vivo después les cuento nada es trash pero es trash nostalgia que nos gusta gracias una vez más por sumarse al canal esta vez fui sin guión así que ahí hubo un par de errores fácticos por suerte los tenemos al señor editor que los corrigió también sé que tengo el privilegio de leer en inglés y que muchos de estos libros por ahí es bueno como los leo la mayoría están editados en España y un par especialmente los de Simon Reynolds que les voy a estar contando ahora en el post créditos están acá en Argentina también búsquenlos que valen la pena como siempre si les gusta lo que hacemos nos mandan un cafecito nos vemos bueno les contaba sobre Paul Morley Paul Morley tiene escritos varios libros que son sobre cultura popular pero más sobre la cultura popular de la música se llama World of Music se llama una historia del pop en forma de una ciudad tiene el estilo de Morley Morley es un tipo no lineal de repente tienen un capítulo que es una histografía que va del año 1800 al 2016 y por otro lado tiene un capítulo entero de 20 páginas dedicado a Kylie diciendo la 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 en cangechua no my head si lo conocen a Morley es súper disfrutable pero de alguna manera el inventor de este tipo de libro es Simon Reynolds yo tengo varios libros de Simon Reynolds la mayoría al contrario de los otros libros que les estoy mencionando los libros de Reynolds están traducidos al español editados en España todos y en Argentina unos cuantos así que seguramente si no los leyeron los pueden leer Reynolds es un estudioso de la cultura popular de la música algunos de sus libros son más interesantes y otros menos según qué etapa que sea lo que les interese a mí me interesa mucho este se llama Totally Wire que habla sobre la escena del post-punk a principios de los 80 pero tiene sobre música dance tiene sobre David Bowie tiene un montón de cosas como estos libros como el de Morley los de Reynolds hay montones de libros lo que pasa es que no todos tienen el talento que tienen Morley y Reynolds para escribir pero nada libros súper interesantes y de nuevo ¿de dónde saco información? sí tengo internet pero también tengo libros Música Gracias por ver el video.